Desgraciadamente ahí fue como un cateo que hicieron, fue un cateo que hicieron desalojarlo todos los niños. Mi esposa, mi cuñada, mi cuñada, que dicen que fue un secuestro del niño desaparecido, pero ya lo vieron, ya llegó la mamá, ya habló con el gobernador la mamá, y ya hasta la misma mamá del niño desaparecido fue ahí en la fiscalía y ya fue a ver a los niños que si son, y dicen que mis padres son inocentes. ¿Y ahora por qué entonces el pinche gobierno no da la libertad a mi padre? Mi madre, mi padre ahorita ¿de qué me sirve? Estamos dolidos y con coraje estamos. En este momento, acá como están presentes, exijo que sea liberada mi madre Josefa Sánchez Gómez, inmediatamente, porque si mi madre, porque yo esperaba yo que mi padre sea liberado, pero en vida, ahora me liberaron a mi padre, ¿para qué me sirve? Dentro de una caja, yo lo quería yo mi padre, en vida lo quería yo mi padre, pero el pinche gobierno no hizo bien su trabajo, agarró un inocente, siendo que los culpables andan libres, andan haciendo malas cosas, todos asesinos, secuestros, todo eso, agarraron, equivocaron a mi padre inocente, buscando su necesidad mi padre, el día 15 de junio fue detenido mi padre en el parque, buscando su necesidad, trabajando, ese día fue el día 15 de junio que lo detuvieron a las 9 de la mañana, él inocentemente, él no sabe robar ni un peso, él lo que sabe salir a trabajar, pasaba sol, pasaba agua, pasaba hambre, pasaba sed mi padre, porque ahora sí me lo hicieron las autoridades, los tres niveles, niveles estatales, lo tomo totalmente responsable, porque mi padre dio la vida, ellos lo asesinaron, en el cerezo lo asesinaron, mi padre, él no se mató solo, él no se mató solo, él lo asesinaron horcados, tiene la fractura en la cabeza, a medio tanto del cráneo, está grande la fractura, yo eso es lo que exijo, exijo justicia, y exijo inmediatamente que sea liberada mi madre, mi madre, por el momento. ¿Quién va a venir a empezar, papacita? Yo pediría apoyo, pediría apoyo para que si alguien me acompañe, algún abogado, para que yo no sé explicarme mucho, no conozco de leyes, pero gracias a otro y a ustedes también de que nos pueden acompañar y orientar lo que podemos hacer. Gracias.